¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? ¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario? ¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario? se han acercado y nos acercamos al monte Sion, nos hemos acercado o nos estamos acercando o se acercan las personas al monte Sion, va y se va a acercarse, quiere decir en la medida en que más estamos es como esa irradiación, lo que irradia, lo que nos envuelve, pero a dónde estamos nosotros acercándonos al monte Sion, el monte siempre significó para nosotros la presencia de Dios, entonces el monte Sion significa el lugar de Dios, nosotros entonces nos estamos acercando a quién nos estamos acercando a Dios que se nos propone en esta segunda lectura, nos dice lo siguiente, ustedes no se han acercado a algo tangible dejar que vean, primer elemento, anila pejeca upeyaposcoana, añadeco pejeca muchas veces, incluso nuestra fe nos vamos detrás de cosas que quiero tocar, tangibles, ustedes dicen, no se han acercado a algo tangible eso es lo que la gente quiere ver muchas veces y se deja llevar por los sentimientos simplemente ¿verdad? como que si no veo, si no toco, si no entro en este movimiento o si no estoy ahí, no sé, haciendo tal cosa entonces mi fe parece que flaquea, no, no, el Señor nos está proponiendo otras cosas mucho más interesantes entonces, nada de fuego, nada ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestad, no nos hemos acercado a estas cosas no tenemos que buscar, ah, aquí está Dios porque se mueve todo, aquí está Dios porque cae como el fuego, algo aquí está Dios porque hay como una oscuridad y entonces, pepeyaposana, ya la añadeyara ¿viste que? nos vamos mucho entonces detrás de los sentimientos y estos son sensiblería al final de cuentas, ¿verdad? por eso te está diciendo el autor de la carta a los hebreos que nos hemos acercado a cosas tangibles nos busquemos entonces estas cosas tangibles en nuestra fe ni oyeron el toque de trompetas, ¿a qué ver? o sea, porque, no sé, escuché esto, escuché aquello puede ser hasta tu propia imaginación, no sé ni una voz hablando, este es otro elemento también padre, yo me fui allá y estaba y escuché una voz que me hablaba y que me decía bueno, puede ser dentro de tu conciencia también, pero lo que dice aquí puede suceder, no estamos diciendo que no suceda, ¿verdad? puede suceder, porque Dios, ¿verdad? se manifiesta de una u otra manera pero lo que te quiere decir el autor de esta carta dice no busques eso, porque algunos van detrás de estas cosas apeandos en duros, apeandos en shainos, apeandos en pinimbaya llevan entonces, si no se vuelve todo como yo estoy esperando entonces quiere decir que Dios no actuó no, mentira no hay que buscar las cosas tangibles, dice ni oyeron el toque de trompetas y una voz hablando que al oírla pedían que no continuase ustedes, dice, y ahora viene la segunda partecita que nos presenta el autor sagrado en cambio, se han acercado a Sion, ¿viste? aquí ya es una analogía y en este sentido, también podemos decir pero Sion es tangible, o sea, Sion es un monte Sion es un monte, la tierra, la yupia, ya no sé lo que vos quieras eso es tangible, pero esto es analógico, ¿verdad? es simbólico para decirte no busques cosas externas que solamente en esa manifestación de cosas externas tangibles entonces yo tenga que creer por eso yo creo porque a poco ese a lleva no, dice nosotros nos acercamos al monte Sion monte y ciudad del Dios vivo monte y ciudad del Dios vivo es decir, aquí hay como un icono como una representación Sion es en una forma analógica la misma presencia de Dios Sion entonces no está significando el monte como tal no quiere decir que todos tenemos que ir allá a Jerusalén a subirnos al monte Sion porque aquí, entonces se va a presentar Dios no, el monte Sion incluso dentro de la Biblia siempre ha significado analógicamente la presencia de Dios ¿se acuerdan cuando decíamos o decimos hasta ahora lo volvemos a repetir simplemente que el monte la altura el Shaddai significa en la traducción del hebreo significa la presencia de Dios el monte de Dios el Dios de las alturas se dice Ubea entonces nos hemos acercado al monte y a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celeste con sus millares de ángeles a la congregación y asamblea de los primogénitos inscriptos en el cielo los primogénitos que llegan verdaderamente hasta Dios es esa riqueza también la primogenitura siempre tiene un significado teológico importante es esa elección de Dios entonces Yandéina a todos se nos presenta como primogénitos en síntesis en la palabra de Dios ¿por qué? porque en esa cultura por eso es analógico y es una aplicación ¿verdad? a cualquiera nosotros hoy a pesar de que soy el Paháwe igual Dios me considera como el primogénito quiere decir es decir esa elección preferencial que en la cultura existía para ellos ¿verdad? que significaba la primogenitura pero todos somos para Dios entonces primogénitos y estamos inscritos en el cielo a Dios juez de todos a los espíritus de los justos consumados a ellos nosotros nos estamos acercando imagínense a los espíritus de los justos consumados es decir de aquellos hermanos nuestros las personas que han hecho un camino de santidad de justicia imagínense tantos santos que han pasado por nuestra historia por nuestra vida por nuestra iglesia y que hoy nos dicen dale ánimo yo llegué yo pude llegar ¿por qué ustedes no pueden llegar? a ellos nos hemos acercado a ese espíritu a esa fuerza que hoy nos convoca mirando el ejemplo lo que ellos son lo que ellos fueron y por último y lo esencial y fundamental nos hemos acercado a Jesús que es el mediador de la nueva alianza nueva nueva alianza el nuevo berit ese nuevo contrato digamos con Dios que nosotros queremos hacer cuidamos esta gracia para cada uno de nosotros volvemos enseguida con más y en de Yaranie Dominical nos vemos en el próximo en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.